Yo no tengo a nadie que me dé la mano, ni tampoco tengo a quien me quiera a mí. Yo soy un cualquiera, yo soy un bolsillo, porque en el arroyo yo me invié y me sí. Quiero ser torero, torero de fama y por las capeas yo me suelo oír, pero al verme solo, sin calor de nadie, lleno de tristeza me pongo a decir. Pobre de aquel que a su padre nunca jamás conoció, porque quedó abandonado cuando a este mundo llegó. Pobre de aquel que no tiene, y a quien decir, madre mía, madre mi madre, mi madre del alma, es como yo le diría. Como yo soy nuevo y no tengo nombre, solo por los puro voy a torrear. Donde venimos nada, con lo que me eché, dos o tres corazos tengo que matar. Y en un cuarto te hice lo mismo que un reo, el momento espero en que hay que partir. Pero al ver que nadie sabe despedirme, lleno de tristeza me pongo a decir. Y... Pobre de aquel que a sus padres nunca más conoció, porque quedó abandonado cuando este mundo llegó. Pobre de aquel que lo tiene, y a quien decir, madre mía, madre mi madre, mi madre del alma, es como yo le diría. Pobre de aquel que se marcha, no tiene a quien abrazar, ni quien le besa a la Virgen. Pobre de aquel que se marcha, ni quien le besa, ni quien le besa, ni quien le besa, ni quien le besa, ni quien le besa. Pobre de aquel que se marcha, ni quien le besa, ni quien le besa.